Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos a la información más relevante hasta el momento. En la víspera del inicio de clases, el 24 de agosto, bajo la modalidad de educación a distancia, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación lanzó la plataforma cente.org.mx-quédate-en-clase, que aporta recursos de orientación y estrategias de enseñanza para que los maestros motiven a sus alumnos y los padres sean motivadores de sus hijos. El secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, detalló que, a través de videos, infografías y tips de recursos digitales, se busca fortalecer la enseñanza-aprendizaje para afrontar con éxito el ciclo escolar 2020-2021. Además, asumió el compromiso de los docentes de dar seguimiento a la permanencia de niños y jóvenes para evitar la deserción escolar. Ante el histórico momento que vive la educación en México y el mundo por la crisis del COVID-19, destacó que la plataforma ofrece temas de motivación de profesores a estudiantes y de tutores a hijos, apoyo emocional, igualdad de género, inclusión y educación indígena, así como herramientas digitales, Facebook y YouTube, para impartir clases, agregar contenidos y disponer tareas, y de mensajería virtual, WhatsApp, Telegram y Messenger para una comunicación directa y continua, además de tips para crear grupos de debate, preguntas con puntaje y glosario colaborativo, entre otros, que también se difunden vía las cuentas oficiales del CENTE en redes sociales. Ninguna tecnología, dijo, sustituye el vínculo docente-estudiante ni la interacción académico-social en las aulas. Sin embargo, ante las circunstancias, la enseñanza a distancia ha permitido dar continuidad a la educación sin poner en riesgo la salud de la comunidad escolar. Los maestros, puntualizó, han estado a la altura desde que se suspendieron las clases presenciales. Con esfuerzo, convicción y vocación, evitaron que la escuela se detuviera al adelantarse con su creatividad y talento a la educación del futuro que es hoy. Manuel Hernández, CENTE Noticias.